La lleva el colombiano, podría pegarle de derecha, saque este tiro, cántela conmigo. Gol. Seguros, Fundación Televisa y Televisa. Por lo pronto Chirinos tiene espacio, le vuelve a pegar, hay un desvío, cántela conmigo. Gol. Aquí está el tiro, ahí está el desvío, es Güemes que le mete la pierna y va, no. Abraham González para Escribel, Leonardo Ramos, ya espera en la área, se levanta Ramos, gol. Gol. Aparece Leonardo Ramos dentro del área, le termina ganando. Arranca Yago Da Silva, la velocidad de Yago Da Silva, puede venir el tercero, el tercero gol. Gol. Se estira, no logra tocar ese balón. Lo importante. Gol. 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 Gol.